La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. Unido a mano con mano queremos hacer la paz, la paz con nuestra conciencia, con Dios y la maledad. Unido a mano con mano queremos hacer la paz, la paz con nuestra conciencia, con Dios y la maledad. La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. Bajo la naturaleza que debemos respetar, cuando haya y atrapa un amor, por bien de la humanidad. Bajo la naturaleza que debemos respetar, cuando haya y atrapa un amor, por bien de la humanidad. La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. La paz, la paz, es un don de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar.